¿Te duele a ti que de repente la gente, que tú digas, la gente me está encasillando por algo, ¿qué hago cuando tengo tantos años haciendo las cosas en los medios de comunicación? Claro, me duele que la gente juzgue y dé por hechas cosas que no sabe. No, es que a él le pagan y tal club le da dinero y, espérame, pues eres Hacienda, ¿dónde viste? O sea, tú puedes decir, oye, no me gusta cómo narras, no me gustaría que narraras a mi equipo porque no me gusta, porque me caes gordo. Todo eso está perfecto porque pues así somos los seres humanos. Pero que lo argumentes dando por hechas cosas de las que no tienes idea. Yo te pregunto, Javi, si hace cuatro años y medio, cinco, que Rayados deja a tu DN, se va a Fox y Tigres es el que se queda, si hubiera sido al revés, si Tigres se hubiera ido a Fox y Rayados se hubiera quedado en tu DN, entonces hoy yo sería Rayado. Y los Tigres dirían que le voy a Rayados. Yo no narro por afición, o sea, yo narro por vocación. Narrar es mi vocación, porque también he narrado a los cimarrones y no escucho que nadie me diga, ah, le vas a los cimarrones. Y he narrado al Necaxa y hago un programa porque la empresa me lo asigna, tienes que hacer un programa. Está bien, si mañana me dicen, oye, ahora vas a hacer un programa de fútbol americano, o vas a hacer un programa del Veracruz, porque ahora tenemos un convenio con el Veracruz y necesitamos un conductor. O de Rayados. Claro, o sea, yo soy narrador, comentarista, comunicador de profesión. Si una enseñanza me dejó mi padre cuando empecé la carrera, me dijo, tú tienes que trabajar para el 100% de la gente que va a poner la tele. Y la gente no tiene por qué pagar el precio de tu afición. O sea, si tú le fueses a un equipo, eso no tiene que trascender en la pantalla, ni en tus análisis, ni en tus enfoques, porque tú mismo estás traicionando, primero, tu profesión, así lo veo yo. Y segundo, pues estás desperdiciando a la mitad de la gente que te puede ver, porque ahora resulta que tú le vas a uno, entonces los del otro no te quieren. Entonces la gente opina sin fundamentos. Además, pues yo entiendo que hay afición de menor edad que su memoria llega a los últimos cinco años. Entonces nada más me han visto narrando Tigres, pues porque ahí me ha puesto la empresa. Nada más que los 18 años anteriores en Televisa, más los 10 años anteriores en radio, 28 años, yo narré Rayados y Tigres semana a semana en los dos estadios. O sea, estos cuatro años y medio no definen mi carrera. Estos cuatro años y medio han sido una circunstancia de un tema, de una relación comercial en donde yo dejé de narrar Rayados porque el equipo dejó de estar en la empresa para la que yo trabajo. Muchas veces yo le he pedido a la empresa, oye, cuando Rayados juegue fuera contra un equipo de Televisa, pues llévame. O sea, ponme a narrar porque para mí en la ciudad es muy importante mantener el equilibrio, mantener el balance. Yo no quiero estar de un solo lado porque no es mi idea, ni quiero ser identificado con un solo equipo. Yo soy regio, a mí me conviene, tengo más chamba, entiéndanlo así, gano más lana si narro más partidos. O sea, nada más por un tema ya de conveniencia antes de entrar en otras condiciones. ¿Por qué querría yo nada más estar de un lado si puedo estar de los dos lados? Yo no soy aficionado, yo soy profesional de la narración, de la comunicación. Y que seguramente extrañaste a Rayados. Pero claro, yo no sé si esto que se dice, porque a nosotros no nos han comunicado oficialmente, oye, sí va a ser, ya está. O sea, a mí no me han dicho nada en la empresa. Escucho lo mismo que escucha la gente. Yo deseo que se, primero que Rayados regrese a mi empresa. O sea, eso es de antemano. Y si ya estando en mi empresa puedo volver a narrar Rayados, para mí sería fabuloso. Yo tengo grandes recuerdos. Invito a la gente joven, que nada más se acuerda de cuatro años y medio para acá, que busque en mi YouTube las narraciones históricas que me ha tocado participar de momentos muy importantes de Rayados. Y no, insisto, no porque sea Rayados, sino porque a lo mejor la gente no lo vivió, no se acuerda. Hay unos que dicen, es que te has dedicado a destrozar al equipo. A ver, ponme cinco escritos o cinco videos míos destrozando al equipo, así como una cosa sistemática. Pues no, alguna vez habría criticado. Te quisiera poner en la mesa las pláticas que he tenido con la directiva de Tigres cuando algo de lo que digo no les parece. Y con toda situación me llaman. A ver, espérame, te pasaste. Como cualquier club que defiende sus intereses, para los que piensan, no, es que este está del lado de Tigres y Tigres le paga. Te quisiera platicar las reuniones que he tenido en donde con mucha seriedad y como parte de mi trabajo me dicen, oye, espérame, esta crítica no estuvo bien, te pasaste aquí, te pasaste allá. O sea, la gente no sabe muchas de las cosas que pasan.